Muy buenas noches, termina hoy una semana en la que ya sabemos los nombres de los alcaldes y alcaldesas que van a regir cada uno de los ayuntamientos de España gracias a los pactos en la mayor parte de ellos. De esos pactos le vamos a preguntar, ya lo ven a nuestra invitada, hoy aquí en el plató del Objetivo, Inés Arrimadas, la portavoz nacional de Ciudadanos, punto número 9 de un acuerdo que han firmado estos tres partidos. Teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es para Inés Arrimadas la violencia intrafamiliar? Pues primero hay que decir que el 016 sigue siendo el teléfono de la violencia machista. La novedad es que hay otro tipo de violencia sufrida por personas dependientes, personas mayores, niños y adolescentes que ahora van a tener un refuerzo no uno conjunto. No, 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 es que no hay uno conjunto, es que hay de menores y hay de mayores en dificultades. Personas que sufran este tipo de violencia en el ámbito doméstico también van a tener el apoyo de la Junta de Andalucía sin caer nunca en la banalización de la violencia machista. A usted esto no le hace sentir incómoda. Es que mientras a mí me haría sentir muy incómoda que se eliminaran, se diluyeran los programas de atención a la violencia machista. ¿Cree que esto no lo hace? Esto es un añadido. ¿Vox es ultraderecha para usted? Yo creo que Vox lo ha dicho muchas veces, es un partido medidas populistas con los que nos podemos alejar en muchísimas cosas. Pero quiero desde aquí pedir o decir que nosotros respetamos a todas las opciones políticas. Hay mucha gente que no entiende que incluyan en el tablero y normalicen de esta manera como si fuera cualquier otro partido. Alguien que les dice las cosas que estamos leyendo en pantalla después de que ustedes decían que todas esas propuestas eran surrealistas como un poco. Es verdad que Vox nos critica muchas veces a nivel personal con cosas muy feas, pero nosotros es que no podemos estar como si fuéramos niños de colegio. Se habla mucho de qué partidos pactan y se habla muy poco de cuáles son las medidas de gobierno. Nosotros estamos en gobiernos mayoritariamente con el Partido Popular. Con ningún otro partido mayoritariamente con el Partido Popular. Ha habido algunos casos que según nuestros criterios se han podido hacer con otras fuerzas políticas. Y después, ¿me puede decir alguien en qué momento hemos asumido nosotros cualquiera de esas barbaridades como el tema de las pistolas o el tema de considerar enfermos a los gays? Las organizaciones que atienden a inmigrantes también están, iba a decir incómodas, están muy enfadadas por la criminalización que se hace en la terminología y también en el recorte de ayudas o la revisión de las ayudas. Ciudadanos va a seguir luchando contra la inmigración ilegal y creo que eso no se puede poner en duda. Otra cosa es que se atienda humanamente a las personas, otra cosa es que haya recursos para que sobre todo los ayuntamientos costeros y las organizaciones que están en esos municipios costeros tengan recursos suficientes para atender a las personas que les lleguen. Eso nunca se ha puesto en duda. Ahora, que Ciudadanos está de acuerdo en que los que están protegiendo nuestras fronteras tengan recursos suficientes para hacerlo, que no se ponga en juego su seguridad ni su vida a veces. Y que desde luego se luche contra la inmigración ilegal. ¿Usted cree que no hay nada peor que Ada Colau en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona? Yo creo que hay muy poca diferencia entre Ada Colau y Ernest Maragall. Y creo que quien siguió la sesión de investidura ayer y viera el discurso de Ada Colau, que hablaba de presos políticos, que hablaba de la represión del Estado, que ha dicho hoy que va a llegar la primera decisión o de las primeras va a ser volver a poner el lazo amarillo en el Ayuntamiento de Barcelona, creo que no hay muchas diferencias. ¿Entonces Valls está muy confundido o qué le pasa a Valls? Yo creo que no estoy de acuerdo, o sea, tengo una relación muy buena con Manuel Valls, creo que compartimos muchas cosas, pero yo creo que se equivoca al pensar que hacer Ada Colau alcaldesa sin condiciones es una buena opción para Barcelona. ¿Va a estar Vox en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y digo al completo? Bueno, yo tengo aquí lo que se ha publicado, que son las nueve áreas de gobierno y tienen cinco el Partido Popular y cuatro Ciudadanos, por tanto, no. ¿Va a haber consejerías para Vox ahí, sí o no? Insisto, nuestro acuerdo es con el Partido Popular, por tanto, las consejerías de gobierno serán entre el Partido Popular y Ciudadanos. Nosotros no vamos a gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid. Vox en la Comunidad de Madrid